Para todas las traicioneras Cuando se quieren como te quise Trata de cera en la herida que me abriste He vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Traicionera Maldita He vuelto a amarte y al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Traicionera Mala Yeeeh Vamos aplaudiendo Yo sé que están cansaditos pero